Bienvenidos a mi canal, yo soy Will1304 y este es el primer video de muchos de los videos que voy a hacer. Estaré intentando subir todos los días un video diferente de lo que hago en streams en la tarde y la noche. Recuerda que me puedes buscar como Will1304 en Twitch, sígueme y dale a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Sin más preámbulos, en Rocket League cuando iniciamos nos dan 3 carros. En este caso yo me quedé con el principal que nota el juego. Le podemos cambiar los colores, tanto para el lado rojo como para el lado azul, eso ya queda a nuestro gusto. Te podríamos poner un color chicle, que brille, que se note por todos lados, pero a mi me gustan los colores oscuros. Escogemos las llantas, yo escogí unas importadas, también escogemos el chorro que sale cuando tiramos turbo. Podemos editar las banderas, podemos ponerle animaciones diferentes al gol, podemos cambiar el trayecto, como podemos ver hay llamas, hay de diferentes colores. Y aquí podemos ver los 3 carros que son el Octane, una especie de camioneta y el Planito. Qué pena si no me sé todavía los nombres, pero es que soy nuevo, eh. Entonces, como podemos ver, estos son los colores que le he puesto a mi carro. El carro el mejor. O bueno, eso era lo que yo creía que iba a pasar. Aquí estamos con uno de los seguidores que dijimos vamos a jugar. Y descubrimos que en el juego hay varios tipos o modos. Está el casual, el competitivo y los extras. En este caso, como son unos nivel 1, escogimos un casual de 3 vs 3. Y ahora, vamos a ver cómo nos fue. Al inicio de la partida, esperamos que todos los jugadores contra los que vamos a jugar y con los que vamos a jugar se unan a la partida. Esto toma algunos segundos mientras hace el emparejamiento. Entonces, cuando vamos iniciando, yo, como era un poco novato, simplemente aceleraba y salía volando para donde fuera, eh. Que mi carro parecía un volador y entonces solo perseguía la pelota y daba vueltas y vueltas sin sentido, intentando pegarle. De vez en cuando lograba tocarla, pero en muchos casos solo volaba para los lados. A la vez, se me olvidaba, y es algo importante recordar, que con espacio, cuando jugamos por el ordenador, podemos dar para que siempre la vista esté apuntando hacia el balón y de esta manera no perderla. Sin embargo, hay ángulos que son muy incómodos y es mejor variarlo. Debes a veces aplicarlo y a veces no. O sea, activarlo y desactivarlo, eh. Que se me ha trabado un poco la lengua ahí. Y entonces, como podemos ver, yo intentando hacer un gol o intentando ayudar, pero bueno, ha funcionado. Y hemos hecho el primer gol de la partida. Ahora, seguidamente, sigo con mis intentos de manejar este carro que a gran velocidad, a veces la cámara me daba un poco de mareo. Sin embargo, hay configuraciones especiales que con gusto les puedo compartir algunas imágenes de un seguidor que ayer nos ayudó. Así igualmente me enseñó que cuando uno usa el turbo y las llantas sacan esta línea de fuego y la dejamos quieta y él continúa con la aplicación de la potencia que lleva. Entonces, eso es importante para mantener la velocidad del carro. Ahora, seguidamente, podemos hacer un doble impulso, es decir, aceleramos turbo hasta las llantas que tomen este riel que parece de fuego que es interesante. Entonces, saltamos, hacemos un flip hacia adelante, pero no utilizamos el turbo, simplemente dejamos que el carro caiga y él continuará con el impulso. Así mismo, hay otros que es este mismo movimiento que estamos haciendo, pero en diagonal. Es decir, que cuando saltemos no hagamos el flip solo hacia adelante, sino que lo hagamos en diagonal. Y mucho cuidado, eh, que en este caso estrellamos a la persona que nos estaba enseñando con intención o sin, ha estallado. Y ahora, ¿por qué es importante aplicar el turbo después de hacer el flip y seguir? Esto nos permite recorrer mayores distancias y a la vez nos permite tener mayor velocidad, lo que nos permite llegar mucho más rápido al balón, ir a golpearlo y buscar lo que tan anheladamente buscamos todos y es hacer puntos para ganar la partida. Ahora, debemos tener en cuenta que no solo está el impulso y el flip, podemos volar. Decían que los carros no pueden volar, pues en Rocket League sí que es posible. Simplemente debemos saltar, inclinar el auto, de tal manera que la trompa apunte hacia el techo de la cancha o del campo donde estamos jugando y darle al turbo. Le podemos dar con toda para atravesar o volar, alcanzar alturas considerables, o lo podemos hacer de poco en poco para ir cubriendo distancias a una misma altura. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y es muy importante que mantengamos el turbo a su máximo. Por esto, debemos recoger los propulsores que encontramos en el campo, sobre todo los del lado enemigo. ¿Por qué? Pues porque si ellos no tienen tanto turbo, nosotros iremos mucho más rápido por el balón. No me queda más que agradecerles por estar aquí, por ver este video. Y recuerda darle like, suscribirte, te espero en Twitch todos los días. Te agradezco por todo. Saludes y éxitos.